Música Roca el Parque, Festival de la Leyenda Vallenata, Torneo Internacional del Joropo, conciertos, festivales, torneos y convites. ¿Dónde pueden ver los Sub-30 a tocar en vivo a sus grupos favoritos? Desde Cali, Jason y Victoria con el Festival de la Marimba. Yo miré la marimba y ese instrumento me quedó gustando y todo. Desde ahí empecé a tocar marimba y ahora me gusta cada día, me gusta más la marimba. Tengo muchas expectativas de ver los grupos que vienen de, por ejemplo, Nuevo Amanecer, que vienen de Bahía Málaga, zona rural de Buenaventura, es muy interesante que vengan desde allá. Folclor y fusión, tradición y novedad. En Colombia hay conciertos para todos los gustos y disgustos. Creo que Roca el Parque ha cambiado su ideal. Me parece que es injusto que bandas nuevas, que bandas que tienen una propuesta musical, que también es importante, deberían de estar allí. Las bandas locales que participan en el festival entran a una fase de convocatoria. En esa fase de convocatoria hay tres jurados. Esos tres jurados, uno de Industria, uno de Música y uno de Medios de Comunicación, califican de uno a cinco según los parámetros a los grupos que se presentan. Vamos a encontrarnos ahorita con dos personas que en un campo han ido a entrar aquí al parque y a participar en Roca el Parque. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Por qué está ahí como puto? ¿Qué le pasa? No, nada. Acá mirando el parque desde las afueras. Espere esto y mucho más. Hoy, antes de la edad de Jesucristo. Buenas las tengan mis queridos subtreintas. Hoy estamos desde la plaza de ferias y festivales. Y desde aquí les vamos a hablar de música en vivo, conciertos e infinidad de demonios. Los primeros festivales musicales los hicieron los egipcios, los griegos y los romanos en honor a sus dioses. Pero ni el mismo Zeus pudo vivir tanto para rasgarse las vestiduras con Woodstock, el festival musical más importante de la historia. El Woodstock se hizo en Nueva York en una granja en 1969, cuando Max Jasgur le pidió a su papá la finca familiar para hacer un festivalito con sus amigos. Pues este festivalito se convirtió en un festivalote que duró tres días. Y ahí, entre vacas, pollos y rock and roll, se murieron tres personas, por un tractor, por sobredosis de heroína y por apendicitis. En Colombia, el primer concierto multitudinario lo abrió Billy Holiday and the Comets en el Jorge Eliezer Gaitán. Pero hoy hay infinidad de conciertos y festivales, como el del Petronio Álvarez y el de rock al parque. Pero gracias a Orfeo y a Calliope... Orfeo, semidios griego de la música. Calliope, musa de la música. En Colombia no todo es rock, ni lo mandan al parque. Como en la variedad de Estal Placer, hay muchos festivales, como el Festival de la Merimba de Cali, donde ponen sus sueños muchos músicos del Pacífico, como nuestros protagonistas de hoy. Gracias.